La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron atacados brutalmente en la ciudad de Iguala, Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Los ataques en los que seis personas murieron, incluyendo tres estudiantes, y 40 resultaron heridas culminaron con la desaparición de 43 normalistas que fueron vistos por última vez con policías locales que los subían a sus patrullas. Forensic Architecture fue comisionado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez para investigar y localizar los actos de violencia de aquella noche en Iguala. Como punto de partida, fueron examinados los dos reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Asimismo, se analizaron otros reportes, testimonios de testigos, registros telefónicos, notas periodísticas, fotografías y videos. La información de estas fuentes fue convertida en miles de registros almacenados en una base de datos. Localizando cada punto de la base de datos en tiempo y espacio, fue posible generar una plataforma interactiva que ubica los hechos en un mapa y permite explorar las relaciones entre ellos. Los registros en la base de datos describen la ubicación y movimientos de los autobuses, los hechos que ocurrieron durante los ataques, comunicaciones de dos vías entre diferentes actores, ejemplos de múltiples casos en que las evidencias fueron mal manejadas, y ver el desarrollo de los ataques a través de una línea de tiempo ajustable. Use el botón de Play para accionar la visualización de eventos y explorar las relaciones entre violencia, coordinación y movimiento. Analice estos eventos usando un sistema de filtros y etiquetas. Seleccione estas etiquetas para investigar diferentes aspectos del caso. Los modelos interactivos en tercera dimensión le ayudarán a entender los ataques contra los estudiantes, explorando al nivel de la escena del crimen. Videos de corta duración revelan aspectos de este caso que fueron investigados usando la plataforma. Estos videos también sirven como instructivos para aprender a usar la plataforma. En conjunto, este trabajo revela una cartografía de la violencia, que se extiende desde la esquina de una calle en la ciudad de Iguala a través del estado de Guerrero, lo que demuestra un alto grado de coordinación y colusión entre diferentes niveles de fuerzas de seguridad gubernamentales y el crimen organizado. También exhibe los intentos de destrucción de evidencia y la siembra de falsas narrativas. El Estado mexicano ha fracasado en evitar la manipulación de evidencia, revelar el papel de todas las agencias del mismo Estado en los ataques y en dar con el paradero de todos los estudiantes. Ese fracaso ha prolongado las consecuencias de esos hechos más allá del 26 y 27 de septiembre de 2014 y ha extendido la violencia de la desaparición forzada hasta el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.